En 2024, Chile ha decidido realizar un análisis profundo de su disponibilidad de material bélico y capacidades militares, comparándose con sus vecinos Argentina, Perú y Bolivia. Esta revisión no solo busca evaluar el poder de disuasión del país, sino también establecer un marco estratégico que le permita planificar a futuro su seguridad y estabilidad regional. La relación entre estos países está marcada por una compleja historia de conflictos y acuerdos, con elementos que van desde tensiones fronterizas hasta pactos de cooperación. Argentina, por ejemplo, ha mostrado un interés constante en mantener su capacidad militar pese a sus limitaciones presupuestarias. Perú, por otro lado, ha modernizado partes de su armamento en los últimos años, un movimiento que Chile observa con atención, dada la relación históricamente sensible entre ambos. Bolivia, aunque tiene una capacidad militar más limitada y menos inversión en defensa, también mantiene un interés en fortalecer sus fuerzas armadas para proteger su territorio. Al analizar la situación de cada país, Chile evalúa no solo el inventario de armamento tradicional, como tanques, aviones de combate y sistemas de defensa aérea, sino también áreas de tecnología avanzada como la ciberseguridad, que es cada vez más relevante en las estrategias de defensa moderna. Aunque Chile ha invertido en tecnología y capacitación en áreas específicas, algunos de sus vecinos también avanzan en capacidades estratégicas. En cuanto a las diferencias en material bélico, se destaca que Argentina enfrenta desafíos económicos que impactan su capacidad para mantener y actualizar su equipo militar. Sin embargo, sigue manteniendo una fuerza significativa. Perú, por su parte, ha centrado parte de sus esfuerzos en modernizar su flota aérea y blindada, incrementando su capacidad de defensa. Bolivia, en cambio, tiene limitaciones económicas notables, lo que ha influido en su capacidad de desarrollo militar, aunque sus Fuerzas Armadas cumplen funciones de defensa territorial eficaces. Para Chile, la disponibilidad de material bélico y la fortaleza de sus Fuerzas Armadas representan no solo un medio de defensa nacional, sino también una forma de fortalecer la diplomacia. El país entiende que sus decisiones en materia de defensa pueden contribuir a la estabilidad de la región, lo que lo lleva a considerar tanto la cooperación como la disuasión. Chile busca definir una estrategia de defensa que le permita responder a cualquier contingencia en el futuro, asegurando una política de seguridad que respalde no solo la defensa nacional, sino también la paz y estabilidad en el cono sur. Mi opinión es que este análisis de la disponibilidad y capacidades de defensa de Chile en comparación con sus países vecinos es una medida estratégica muy pertinente, especialmente en el contexto de seguridad de América Latina en 2024. Dado que la región ha experimentado tensiones históricas y diferencias en capacidades militares, esta evaluación podría ayudar a Chile a entender mejor sus fortalezas y limitaciones frente a Argentina, Perú y Bolivia. Además, podría ser clave para identificar áreas donde la cooperación y la diplomacia militar pueden ser fortalecidas para prevenir conflictos y mantener la estabilidad. La situación económica de los países vecinos, en particular la de Argentina y Bolivia, podría ser un factor que limite sus capacidades de modernización, lo cual podría influir en la percepción de amenazas y en la presión para que Chile invierta en tecnología militar avanzada. Sin embargo, es importante que cualquier desarrollo en la defensa también considere el equilibrio entre la seguridad nacional y la sostenibilidad económica. Al evaluar y comparar su capacidad con la de sus vecinos, Chile podría encontrar oportunidades para liderar en temas de colaboración y desarrollo de capacidades conjuntas. Por ejemplo, ejercicios militares compartidos o acuerdos de defensa podrían fortalecer las relaciones diplomáticas y ayudar a cada país a optimizar sus recursos de defensa sin una carrera armamentista que afecte sus economías. En suma, este tipo de análisis tiene el potencial de guiar políticas de defensa más transparentes y cooperativas, promoviendo una América Latina más segura y estable. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal para estar siempre al tanto de temas interesantes y de actualidad sobre Chile y sus alrededores. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.